En la Iniciativa Social para la Democracia y otras organizaciones presentaron una solicitud de aclaración a la Sala de lo Constitucional para que explique los alcances de su última sentencia en relación al acceso a la información pública. Según ellos, además de entrar en un conflicto legal, también se podría estar abriendo el camino para que algunos funcionarios se nieguen a dar información. Ellos han planteado con mucha claridad que ningún funcionario público puede agregar causales de denegación del acceso a la información pública si estas no están debidamente establecidas, previstas de manera estricta en la Ley de Acceso a Información. Es decir, eso dejaría que cualquier información pública de gestiones anteriores, como por ejemplo los viajes del expresidente Funes o la partida secreta del expresidente Saca o las declaraciones de probidad de los funcionarios y empleados públicos que hasta ahora se están conociendo, no se hubiesen podido conocer. Aunque no hay un tiempo estipulado para una respuesta a su solicitud, esperan saber algo en el menor tiempo posible.